Una vez se posesionó la gobernadora del Valle, uno a uno los funcionarios que estarán al frente de cada dependencia pasaron a firmar su nombramiento. La experiencia que tuvo en el municipio de Dagua con el manejo de problemas de orden público y contrarrestando grupos al margen de la ley, le permitieron a Ana María San Clemente llegar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Departamento. Tendemos un equipo de asesor también con coroneles retirados de la policía, asesores del Ministerio de Defensa y estamos armando un gran equipo de trabajo para los Vallecaucales. Las finanzas estarán a cargo de María Victoria Machado, quien ya estuvo al frente del Departamento de Hacienda en el anterior periodo de Dilian Francisca Toro. Tener unas finanzas saludables, garantizarle a los vallecaucanos los recursos para la inversión en nuestro departamento, queremos mantener la calificación triple A positiva y eso va a significar desarrollo y progreso para todos los vallecaucanes. En la Secretaría de Educación el gran reto de mejorar los índices en esta materia será en responsabilidad de Ofelia Dorado. Con la señora gobernadora compartimos el criterio que la educación es el punto clave para determinar esa brecha de desigualdad que existe en nuestra región y en nuestro país. Para la mandataria de los vallecaucanos será muy importante el sector deportivo y cultural. En 15 días tenemos que tener la biblioteca abierta los domingos y venderle al caleño la idea que el domingo no solo es ciclovía, cholado y sancocho en panse, sino que es de biblioteca departamental. Trabajar unos ejes transversales con otras secretarías para poder también impactar de manera mucho más decidida todo lo que tiene que ver con el sistema económico de nuestro departamento del Valle del Cauca. La vigilancia de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estarán a cargo de Fabiola Perdomo. Una estrategia de trabajo que va orientada a tres frentes básicamente. Uno, la lucha contra la corrupción. Dos, el fortalecimiento del control social. Y tres, la cultura y la legalidad. Anadiela Zamora, Yolima Bolaños y María Leonor Cabal estarán también en la asesoría del despacho. Giovanni Ramírez en Infivalle, Julián Franco en Turismo, José Moreno en la industria de licores del Valle, María Cristina Lesmes en Salud, Jimena Toro como gestora social y Fran Ramírez en Infraestructura. Fueron ratificados en sus cargos. La nueva gerente de Telepacífico, Elusa, de Gana La Torre.